Mazatlán, sin, conmovida por ese gran corazón y espíritu altruista, la distinguida Leti González de Coppel inauguró el Centro de Asistencia Social ubicado en la Colonia Juárez, el cual brindará apoyo a los más necesitados, además de diversos programas y actividades para fortalecer los valores familiares. Alan Mestre y Leti de Coppel Invitados al evento de inauguración asistieron Alan Mestre, director de la Fundación Leti Coppel, la presidenta del DIF Municipal, Leticia de Bouciaguez, y las guapas damas de la Asociación de Mujeres Trabajando por México, Fernando Pucheta y Leti Coppel de Mestre. Durante el evento, Leti González de Coppel, en compañía del director de la Fundación y su hija Leti Coppel de Mestre, develaron la placa representativa del lugar, David Tussi, Heriberto Malcampo y José Lizarraga. Agradecimiento después que se proyectó un vídeo con las actividades de trabajo que se realizan en la Fundación Leti Coppel, se cortó el listón para inaugurar oficialmente el lugar. Alan Mestre, Leti Coppel de Mestre, Leti González de Coppel, Fernando Pucheta y Leticia de Bouciaguez. Leti agradeció principalmente a Dios por brindarle la oportunidad de ayudar a quienes más los necesitan. El joven Jesús Álvarez brindó un dibujo a Leti de Coppel y un arreglo de flores en agradecimiento a todo su apoyo, en esta nota, inauguración Casa de Asistencia Fundación Leti Coppel.